Rezado en el tema de lo que son las ofensas y las trampas. Ofensas y trampas. Yo quiero decir, mis amados hermanos, que en el pasado se utilizaban las trampas, se utilizaban para cazar a los animales de aquellos tiempos, animales que eran sumamente veloces, que no podían ser capturados fácilmente por la agilidad y la velocidad que ellos podían desarrollar. Ahora, en el día de hoy, contamos con una serie, podemos decir casi una artillería, para poder cazar algún animal o poder cazar algo. Existen los rifles de largo alcance, existen las miras, existen tantos equipos para poder hacerlo, y prácticamente eso es lo que se está usando hoy día. Pero en los tiempos pasados, habían dos elementos bien importantes para poder cazar, y que lo que estaba cazando cayera en la trampa. Número uno, se necesitaba tener una buena carnada. Wow. Se necesitaba tener una buena carnada. Segundo, que la trampa iba a ser tan efectiva, que el que iba a caer en esa trampa, la trampa la iban a camuflajear de tal manera que no se podía ver con sus ojos carnales. De manera en que esa trampa podía engañar a la presa a la cual se quería capturar. Habían diferentes clases de trampa. Habían unas trampas que eran a manera de unas mallas y unas bolsas que cuando el animal llegaba a ese lugar una vez iba a coger la carnada, la bolsa se abría o la malla se levantaba y quedaba preso en una malla. Otro tipo de trampa se utilizaba haciendo un hoyo en la arena, cosa de que pusieran un camuflaje como un falso piso para que cuando confiadamente la presa fuera a buscar la carnada se fuera de falso y cayera en el hoyo. Y era una de las formas más fácil de poder captar y poder capturar animales veloces que de otra manera no pudieran haber sido capturados. siempre el hombre ha tenido la capacidad diga conmigo capacidad que Dios nos ha dado para que nosotros podamos enseñorearnos de muchas cosas. Cuando Dios creó al hombre lo hizo con una capacidad y le dio un mandamiento para que él se enseñoreara de la creación que Dios había creado para que él fuera el que la administrara. ¿Estamos claros? Ahora bien ese hombre el cual Dios creó para que fuera el que administrara lo que Dios había creado porque Dios ciertamente antes de la fundación del mundo había dicho que nosotros íbamos a ser a imagen y semejanza de él mismo. ¿Cierto? Amén. Siendo nosotros los seres humanos a imagen y semejanza de Dios nos daba a nosotros la característica de ser similares a Dios no igual a Dios similares a Dios en muchas de las cosas. el hombre tenía la capacidad de pensar el hombre tenía la capacidad de tomar decisiones el hombre tenía la capacidad de amar el hombre tenía la capacidad que se le adjudica a lo que hoy llamamos la personalidad del Espíritu Santo y por eso que el Espíritu Santo hoy le dice que es una persona no es una persona en términos de que es un pedazo de carne sino que tiene atributos que son prácticamente de un ser humano lo que quiero preguntarle a ustedes lo que quiero preguntarle a ustedes yo voy a yo voy a ver aquí cuántos de ustedes en esta mañana pueden estar o pueden decirme cuántos de ustedes están en una trampa y están atrapados levanten las manos los que están atrapados los que están en una trampa gracias por ser tan sinceros gracias por ser tan sinceros que entienden que están en una trampa para los que no creen que están en una trampa yo les voy a comprobar que sí están en una trampa les voy a comprobar que sí están en una trampa pero están en esa trampa lo va a determinar usted mismo si va a caer en esa trampa o si va a caer en esa trampa estamos aquí tú vas a tener la capacidad para decidir si va a ser víctima de esa trampa y caer en esa trampa o ser más inteligente y poder oler a distancia que hay una trampa y no caer en ella lamentablemente nosotros los seres humanos tenemos esa problemática algunas veces confiamos tanto algunas veces estamos tan tan sumergidos y adquirimos con personas y amigos amistades que de hecho son personas que en el momento en que lo estamos compartiendo es sincero porque no es que esto esté siendo malintencionado es sincero pero ciertamente cuando nosotros estamos en esa coinonía diga conmigo coinonía coinonía en esa coinonía donde queremos tener una relación íntima buena como hermanos en Cristo como así dice la palabra entonces el enemigo es mucho más astuto que nosotros y yo se lo voy a comprobar algunas veces tú puedes creer que eres astuto y no eres tan astuto nada porque antes de que tú nacieras él estaba en la Biblia aparece déjeme decirle que hay un personaje en la Biblia que le llaman Satanás que en un momento dado se llamaba Luzbel es un ángel es más en la Biblia la Biblia la Biblia nos enseña a nosotros que que no eres un ángel es un arcángel era un arcángel y la Biblia nos habla de misiones de tres arcángeles que yo entiendo que aparecen en la Biblia uno es Gabriel y quien Gabriel y Luzbel y Luzbel y cuando hablamos de arcángeles arcángeles estaban a cargo de multitudes y millares y millares de ángeles ahora bien la historia de Luzbel la conocemos porque cuando nos relata la palabra de quien era cuando vamos del libro de Ezequiel el capítulo veintiocho nos da una descripción plena de quien fue y como fue creado el cual en una ocasión tomó la decisión diga conmigo la decisión la decisión de retar y desobedecer a Dios y esto por consiguiente le trajo las consecuencias sin embargo cuando la palabra de Dios lo menciona dice que él no vino a otras cosas vino a qué a robar a matar a robar y a destruir a quien vino a matar a quien vino a robar y a quien vino a destruir el objetivo principal de él quien es ahora bien yo quiero que nosotros podamos entender a plenitud de reconocer que hay unas trampas y las trampas la carnada óyeme bien las trampas son llamativas por la carnada de acuerdo de acuerdo a la carnada vas a determinar el tipo de animal que tú quieres cazar si tú quieres cazar ratones no le eches hierba porque el ratón no come hierba dale un buen jamón y un pedazo de queso y próximamente lo tendrás en fila alineado todos los podrás coger y capturarlos por eso es que la trampa se va a determinar el tipo de animal o el objetivo que tú tienes de acuerdo a la carnada que va a poner ¿cierto? nosotros los seres humanos hemos sido muchas veces ajeno a entender y es un poquito fuerte lo que yo voy a estar hablando en el día de hoy quizá yo esté hablando esto ahora y estaría hablando en alguna otra ocasión porque esto es un tema que pica y se extiende y creo que voy a traer una enseñanza con relación a esto bien clara para que la casa esté bien clara de que nosotros tenemos que estar cuidándonos para que nosotros no vayamos a caer en las trampas que el enemigo está poniendo en nuestro camino quizá ya hemos caído en una trampa quizá ya hemos sido parte o sea hemos sido víctimas de trampas que el enemigo ha puesto y sin embargo yo creo que no debemos no debemos seguir cayendo en trampas que el enemigo sigue poniendo en nuestra vida estamos claros ahora yo quiero decirle que la carnada que aunque usted no lo crea si le pregunto a una mujer me puede decir la carnada a nosotros será un hombre y si le pregunto a un hombre la carnada de nosotros es una mujer o el dinero o esto o lo otro yo quiero decirte que hay otra cosa y fíjense en una cosa bien interesante es que nosotros tenemos que estar bien bien porque son cosas que ya nosotros como nosotros sabemos las podemos ya como programarnos y adivinarlas espérate esto no es sabes una cosa hay una carnada tan y tan fuerte que te va a abrazar va a abrazar tu mente va a abrazar tu corazón y sobre todo va a agarrar tu espíritu y si tú no sabes controlar ese tipo de carnada que te están poniendo tú te vas a ver en serio problemas y ya mañana será también una víctima la carnada que estoy hablando y es por donde el enemigo entra y nosotros le abrimos la compuenta para que él pueda entrar y destruir y hacer todo lo que quiera con nosotros la carnada más fuerte que el enemigo apúntalo bien y escúchame lo que te estoy diciendo la carnada más fuerte que el enemigo va a poner en tu camino es la ofensa la ofensa la ofensa es algo que no lo podemos ver superficialmente la ofensa en griego traducido en griego ofensa en griego es escandalón de manera que una ofensa produce un escándalo cuando nosotros como creyentes por eso es que aquí cuando nos habla en Lucas 17 hablando de los tropiezos él quisiera caer a uno de sus pequeñitos va a tener problemas serios pero yo creo que ustedes entiendan bien claro que la trampa principal que nos va a perseguir a nosotros es la ofensa podrás tú ser mi gran compañero podrás tú ser una persona que ha estado conmigo mucho tiempo compartiendo y en ocasiones tú poder oír decir este es mi mejor amigo alguien ha escuchado eso este es mi mejor amiga este amigo y esta amiga es un amigo y una amiga por siempre cuando se han escuchado eso y será tu amigo y estarás dispuesto a hacer lo que quieras por tu amigo y por tu amiga y estarás dispuesto a dar cualquier cosa le tira a tu papá le tira a tu mamá le tira a tus hermanos le tira a cualquiera por una amistad que tú tienes que consideras que es amigo tuyo y lo defiendes con uñas y dientes ¿cierto? ahora esa amistad no podrá durar mucho tiempo cuando por alguna razón en esa relación entra una ofensa cuando entonces nosotros nos sentimos ofendidos que alguien nos ha ofendido entonces nosotros ya como que no somos tan dulces la ofensa por lo general ¿qué es lo primero que ocurre en medio de una ofensa cuando alguien ha ofendido ¿qué produce? dolor dolor no una molestia ya no te estoy mirando con los ojos que te veía antes como mi único amigo como mi mejor amiga como persona que nunca me iba a traicionar como persona que siempre iba a estar conmigo en la buena y en la mala porque hasta lo decimos pero cuando llega la ofensa se rompen todos los patrones cuando entra la ofensa también detrás de la ofensa entra el enojo entra la contienda entra el que ya yo no te veo tan bonito y tan atractivo como te veía antes por eso es que personas que han estado contigo tanto tiempo que han compartido contigo tanto que muchas veces conocen hasta secretos muy íntimos tuyos esto puede estar ahí hasta que le damos la oportunidad a que la ofensa se acomode en nuestras vidas cuando la ofensa se acomoda en nuestras vidas se pierde se pierde el tacto se pierde la relación se pierde el amor se pierde el cariño se pierde la relación estamos aquí sigo la manera más sutil que tiene el enemigo para entramparnos a nosotros es cuando nosotros la ofensa permanece mucho tiempo en nosotros si la ofensa porque si podemos estar ofendidos pero la ofensa no puede durar mucho tiempo la isla dice que no se ponga el sol sobre el que lo que está diciendo es que no deje que la ofensa se quede dentro de ti y que dentro de ti procree más cosas más sentimientos más amarguras más situaciones y más crisis en tu vida y tú tienes que en el momento dado en que la ofensa llega a tu vida tendrás que tú resolver ese problema contigo mismo sabes es contigo mismo porque tú estás peleando una guerra interna contigo mismo porque aunque tú no quisieras amar o querer o no quisieras odiar o no quisieras remeter contra una persona y tu deseo que puede decir que no es pero realmente hay otro espíritu que viene sobre ti a remeter contra eso y llega el momento dado que te quita lo que llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento una paz una paz que Dios nos ha dado y esa paz que Dios nos ha dado esa paz comienza a robárnoslas a nosotros cuando nosotros le abrimos las puertas al enemigo para que la ofensa pueda tomar acción en nosotros y cuando esa ofensa toma acción en nosotros nosotros nos vamos a encontrar desarmados ante la situación porque entonces comenzamos a sentir cosas por personas que amamos empezamos a sentir cosas por personas que realmente nosotros estimamos mucho pero realmente la ofensa que está ahí vigente hace que nosotros no veamos esas personas como debiéramos verlas como una vez dijimos que eran esas personas para nosotros ya no son lo que eran entonces comienzan a ver lo que llaman la separación y esa separación de nosotros entre hermanos de nosotros entre familias que nosotros entre creyentes cada día va a ir socavando lo que se llama la interrelación entre hermanos en Cristo Jesús estamos de aquí vamos a dar un aplauso al Señor por eso es que Lucas y nos habla también de que este tipo de actitud no debe quedarse en nosotros mucho tiempo y yo le voy a decir algo si tú quieres comenzar a caminar directamente en lo que Dios prometió para ti porque ciertamente como escuchamos el viernes ya lo que Dios programó para ti ya está programado antes de la fundación del mundo como dice Efesios 2 10 porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús los cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella ya Dios lo había creado ya Dios lo había puesto ya Dios había puesto que cada uno de nosotros teníamos una trayectoria pero lo que Dios no estableció fue que nosotros en medio de esa trayectoria íbamos a tener tropiezo íbamos a tener dificultades y eso es una parte que Dios nos la dejó a nosotros tú decides si tú quieres caminar en la dirección en la que Dios te está enfocando o quieres caminar en la que te está desfocando el otro personaje que está tratando de que tú te desenfoques de lo que Dios está haciendo contigo estamos aquí porque ciertamente Jesucristo dijo esta palabra en el mundo tendréis aflicciones claro que las vamos a tener pero también dijo confiar porque yo he vencido el mundo el problema que nosotros tenemos es que no estamos dispuestos ¿dónde estamos? ¿dónde está la gente de aquí? ¿dónde está la gente de aquí? el problema que nosotros tenemos es que no estamos dispuestos a torcer el brazo el problema el problema que nosotros tenemos es que no estamos dispuestos a perdonar tanto eres tanto gloria a Dios tanto eres Dios esto es como una correa de fuerza y sabes que la correa de fuerza o la correa de amarra de los pantalones tiene diferentes rotitos y eso va a determinar cómo tú te vas a apretar el cinto ¿cierto? y mientras más rotitos tú vayas para adentro más te va a apretar y déjenme decirle que mientras tú sigas albergando dentro de tu corazón la molestia y la maldad de lo que una vez vino a hacerte daño dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios que está buscando la parte íntima de Dios pero también dentro de ti tiene una guerra interna de que tú quieres adorar a Dios quieres buscar a Dios quieres buscar bendición pero algo pasa que no puedo hay un obstáculo que me está impidiendo a que yo pueda buscar la gloria y la bendición de Dios por mi vida y estas cosas son las que hace que yo me entristeca y algunas veces estamos esperando que Dios haga justicia y tenga mucho cuidado con los que están esperando que Dios haga justicia porque muchas veces la gente que piensan que Dios hace justicia es que Dios va a remeter contra la otra persona o que lo va a desaparecer o que a las personas le van a pasar cosas violentas o que le van a pasar esto o lo otro y eso no es lo que quiere Dios a cada uno de nosotros aunque nosotros hemos sido afligidos aunque nosotros hemos sido marcados a cada uno ¿saben las cosas? si Dios te separa de alguien tampoco vamos a decir que si a alguien le vaya muy mal al contrario que sea bendecido yo te bendigo yo te bendigo a ti si en algo te he ofendido te bendigo y quiero que por medio de esto pues si en algo te he ofendido que me perdonen y te bendigo porque no puedo albergar yo en mi corazón ofensas y tristezas y sé que cada uno que nosotros que pasa por procesos en el momento en que pasamos por procesos cuando como decía el sermo 40 mis amigos me ven pasar y todos cuando me ven pasar dicen ea ea ¿ah? y tú sabes que dicen ea ea entonces la actitud tuya para aquellos que te dicen ea ea decirlos te bendigo en el nombre de Jesús amén gloria a Dios gloria porque lo que te dicen ea ea son lo que están esperando el punto culminante para que tú termines y desfallezca y te elimine del globo terráqueo y no solamente eso son tan hipócritas que te ven y te dicen estoy orando por ti no oran ni por ellos mismos estoy orando por ti por tu problema muy bien gracias gracias por la acción oiganme oiganme tenemos que nosotros cuidar hay algo que nosotros tenemos que cuidar dentro de nosotros y es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros que se entristece porque déjeme decirle a ustedes cada vez que usted pasa por situaciones difíciles también justamente contigo el Espíritu se entristece porque tiene el Espíritu angustiado pero déjeme decirle algo el Espíritu de Dios no va a hacer nada que tú no estés dispuesto a entregar porque te podrás parar ahí podrás decir diez mil cosas y podrás hablar de elocuencia pero lo que importa es lo que emana del corazón la iglesia dice que sobre todo guarda tu tu corazón porque del corazón nace el que emana la vida y del corazón es que salen la enojo la contienda del corazón nace un montón de cosas cuando tú alimentas mal al corazón es cuando tú te tomas algo cuando tú te tomas algo que comienza a hacerte daño en tu estómago tu estómago no lo va a resistir y al tu estómago no resistirlo tú vas a tener un normal estar que hasta que no salga de ese demonio no va a estar tranquilo ¿cierto? ustedes se ríen porque saben de que estamos hablando ustedes mantienen muy bien a mí y yo quiero decirle que nos cuidamos de las trampas del enemigo y estamos mirando las trampas ¿dónde están las trampas? pero más que las trampas fui a pedir a la carnada más que las trampas cuídate de las carnadas de lo que viene que parece de lo que viene que es llamativo de lo que viene que te conquista ¿saben una cosa? yo quiero decirle una cosa a ustedes escuchen bien en el huerto del Edén en el huerto del Edén una de las cosas y de las características que utilizó Satanás para poder engañar al hombre que fue cuando el hombre por primera vez comete el error de fallar de Dios dice las escrituras que cuando vino Satanás a tentar a aquella mujer llamada Eva una de las cosas que hizo que Eva le llamara la atención era que la carnada ¿están aquí por favor? sí que la carnada que le estaba poniendo era agradable ¿me escucharon ustedes? que la carnada que le estaba poniendo Satanás a Eva era agradable ¿a qué? la trampa está determinada la carnada va a determinar porque la carnada es lo que te va a llevar a ti a la trampa la trampa está puesta pero la carnada te llevará ¿a dónde? a la trampa yo no sé yo no sé si hay mensaje para aquí entonces nosotros estamos tratando de ser buenos cristianos buenos creyentes adorar a Dios ayer ayer yo me quedé impresionado ayer yo me quedé impresionado cuando todos ustedes la mayoría de ustedes vieron un grupo grande que metió aquí con nuestra iglesia la remodeló mire qué cosa hermosa ¿ah? le puso sacaron todas las sillas que estaban allá Daniel los muchachos todos cogieron y pusieron esto reluciente limpiaron cuantas cosas habían bueno hicieron aquí un trabajo espectacular les den un aplauso ustedes por ser tan amplio y yo miraba esto y yo miraba esto y yo decía wow el entusiasmo es bueno y tienen un gran entusiasmo y cuando haya este entusiasmo que hay en esta casa eso va a determinar lo que nosotros vamos a ser capaces de conquistar amén amén que esté guardada allá en el almacén porque cada silla que tenemos aquí declararemos sobre ella que sobre ella había una persona amén 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 eso es como darle un marronazo a mi fe y de todo aquel que se ponga dentro la fe que yo tengo la fe que yo tengo de lo que Dios va a hacer yo no lo quiero cerca de mí santo eres Dios el que me venga a quitar la fe que yo tengo yo honestamente no quiero que esté cerca de mí porque entonces mirá una cosa estoy hablando de fe porque lo que va a hacer me va a desboronar porque la fe oiga oígame 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 es como si tú dijeras una persona que está agonizando se está muriendo tú qué pasa le puedes decir tú estás muerto voy a llamar a la funeraria porque mañana te mueres un hombre que está ejecutando la fe es porque está prácticamente desesperado para que Dios haga algo que tú no tienes que no existe pero está proclamando la fe en Jesucristo para que lo que no existe ni tiene ni tiene alrededor se cree para gloria de Dios y para beneficio de tu vida entonces la palabra de Dios es bien clara nosotros agradamos a Dios cuando nosotros ponemos en acción nuestra fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces yo decía el otro día bueno creo que decía ayer bueno sabes una cosa si comenzamos a gritar las sillas porque viene poco llegará el día que no venga un hermano ese día se va a quedar de pie porque las sillas no se la sacaron ¿ah? y el día que no venga nadie para todo se queda saludamente predicándole pero la medida en que nosotros pongamos las sillas yo quiero que ustedes que estén ahí vayan por ahí mismo y vayan poniendo las manos ustedes dan solas muéngase vayan poniendo las manos sobre todo esas sillas son esas sillas declarando en el nombre de la manera en que ustedes adoran a Dios y quieren apasionarse ustedes van a tener que meterse también en el asunto este de comenzar a hacer declaraciones declaraciones no por decir que el pastor me mandó declaraciones que sean convicciones de nosotros declaraciones que sean en el corazón de nosotros declaraciones que nosotros podamos ver dentro de nuestro sol y de nuestra vida espiritual aunque no lo vemos carnalmente pero espiritualmente tenemos que comenzar a ver las cosas para que se abren los cielos y que nosotros veamos la relación de nuestra vida alabamos en el nombre de Jesucristo tenemos un grupo aquí bueno grande pero estamos haciendo la provisión para 400 personas estamos haciendo provisión para 400 personas 25 lanzoras el coro de 50 estamos adorando a Benjamín y a los muchachos de la construcción porque queremos expandir y es momento de nosotros pararnos y es momento de nosotros probarnos y es momento de nosotros irrumpir en la fe que tiene que haber en nosotros por medio de Cristo Jesús Señor nuestro porque ustedes le dirán en un momento dado pastor apunta esta fecha 27 de enero de 2013 porque yo veo en las crónicas de esta casa cuando estemos pasando las crónicas de esta casa que se pueda decirle pastor nuestro pastor de una manera profética hablando de este día que estamos viviendo que se había de cumplir de que esta casa iba a ser tan llena que íbamos a tener que buscar otro lugar yo entiendo que para esto nosotros los que estamos aquí todos quieren bendiciones Dios lo primero que vamos a hacer nosotros oiganme bien para que nosotros nazca un impulso y un estímulo poderoso donde nosotros podamos tener una fe tan grande que lo que nosotros decimos ahora se va a cumplir al instante que lo que nosotros programemos hoy ya mañana abrimos las puertas y las veamos pero tenemos que cuidarnos de la carnada porque en medio de este trabajo que nosotros vamos a estar haciendo en medio de este trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros una ofensa puede hacer caer ustedes saben lo que es la caída de dominón cuántos han visto ese ejercicio lo que es la caída de dominón amén cómo nosotros vamos a lograr eso cómo tú puedes hacer mira mujer cómo tú puedes hacer que las cosas que tú estás esperando que las cosas que tú estás pidiendo a Dios que se materialicen que tomen acción tiene que comenzar a hacer un análisis profundo de tu vida tiene que comenzar a hacer un análisis profundo de tu vida tú quieres ver cosas grandes en tu vida quieres ver cómo Dios va a orar de una manera espectacular para tu vida entonces tiene que comenzar a retomar y hacer que las cosas que te han ofendido que han sido una ofensa para ti tiene que desaparecer de tu corazón y de tu mente mientras tú no la desaparezcas de tu corazón y de tu mente esas cosas no dejarán que pueda fluir la bendición de Dios sobre ti y entonces tu tierra será estéril aleluya ustedes me están entendiendo nuestra tierra será estéril lo que hagamos no podemos dar un paso vemos que no prosperamos vemos que las cosas no salen como tienen que salir y es porque la carnada que tenemos nos ha hecho caer en la trampa y cuando sabes una cosa oh my god sabes una cosa cuando cuando un animal de estos veloces cae en la selva en una de estas trampas el problema de esto es que y esto baja del cielo el problema es el problema es que caemos en la trampa y no sabemos que estamos en la trampa me están entendiendo estamos en una trampa que no sabemos que estamos en una trampa porque estos animales que por ejemplo los aguerran en una bolsa ellos vienen por la carnada por la carnada entran y mientras ellos están ahí pueden comer siguen comiendo pero cuando ya se les acabó la carnada de lo que estaban comiendo entonces dicen hace me acabo y cuando miran para atrás dicen ¡Eso rayo! ¡Estoy encerrado! ¡Y estoy atrapado! Ahí es lo que te vas a dar cuenta tú cuando la carnada que se te ha puesto ya te la comiste la carnada se acabó y ahora quedo preso entonces muchos de nosotros estamos presos en medio de situaciones estamos presos en medio de tantas crisis en nuestras vidas que no nos estamos dando cuenta hay gente ahora mismo que está metido en una trampa que no se ha dado cuenta que está metido en una trampa están entretenidos comiendo la carnada y no se dan cuenta que están en una trampa las iglesias en Puerto Rico y en el mundo entero están mayormente sumergidos en una trampa ¿por qué quiero decir? ¿por qué te estoy diciendo que están sumergidos en una trampa? porque de boca decimos lo que Dios va a hacer lo que Dios va a hacer en mi vida pero la realidad es que no vemos que se mueve un centímetro de lo que Dios quiere hacer en tu vida porque hay una carnada que nos hemos tragado y esa carnada que nos hemos tragado nos ha llevado a nosotros a que nosotros nos convirtemos en estériles que no podamos producir y esa trampa es que hay alguien que está ofendido hay una ofensa dentro de ti que no te ha podido liberar de ella hay una ofensa dentro de ti que esa ofensa te tiene atrapado hay una ofensa dentro de ti que no te permite ver la gloria de Dios ¿por qué? porque está totalmente encerrado y ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? que tú dices yo voy a estar tranquilo porque es que no quiero pensar en esto cuando tú dices que no quiero pensar en eso cuando más piensas gloria a Dios me voy a estar tranquilito porque no quiero pensar en eso ¿sabes una cosa? cuando ponen la cabeza así ¡pum! ¿cierto? entonces cuando esto comienza a pasar en nuestra vida comienza a ver y a manifestarse en vez de una mente progresiva en que voy a hacer esto comienza a ver una mente en deterioro ¿cierto? ¿sabes una cosa? que cuando te levantas de la cama termino odiando a todo el mundo ajá y no casi siempre tú eres víctima porque tú eres víctima todo el mundo es malo y tú eres el bueno de la película me han hecho mal tú no eres señor me he comprado porque eso abarcará tu mente porque eso abarcará tu pensamiento porque eso estará preso delante de ti y es como cuando el ratón que se come un veneno para destruirlo no lo puede él no lo puede sacar de él a la larga se muere se muere explotado por la carnada que se comió y no puede deshacerse de ella y tú tienes un problema tú tienes una carnada que te comiste y no la puedes no puedes deshacerte de ella y esa carnada te está destruyendo tu mente tu corazón tu espíritu y te está llevando a vivir una vida miserable dentro del evangelio entonces cuando venimos a hablar y estamos en un culto la vida dice que nosotros somos ciudad santa la sacerdotio pueblo adquirido por Dios ciertamente porque la palabra lo dice pero nunca se va a ejercer ni ejecutar en tu vida porque tú estás preso en una trampa gloria a Dios las iglesias están presas en trampa los matrimonios están presos en trampa y hasta que tú no puedas enfrentar el problema y la situación que tú tienes seguirá siendo una trampa y no podrás levantarte levántate y hazle frente al problema a la situación porque el Dios que tenemos nosotros es más fuerte que cualquier situación que cualquier problema que nosotros podamos tener gloria a Dios no faltarán los que me dicen ea ea los que dicen que son amigos los que dicen cada vez que te ve y te abraza no abrazo mi gran amigo pero por dentro está ay bendito está chavao está liquidado yo quiero decirte amado hermano estoy ya terminando pero yo sé que en este tema Dios me ha dado varios mensajes en esta línea y es la única forma de que nosotros podamos deshacernos de lo que nos acecha me estás entendiendo mientras tú no tengas una conciencia clara de lo que a ti te acecha te seguirá acechando mientras tú no puedas combatir lo que a ti te acecha lo tendrás en tu casa mientras tú no puedas combatir lo que a ti te acecha lo tendrás contigo irá contigo el trabajo vendrá contigo el trabajo se acostará contigo coge la escoba y barre contigo tome contigo duerme contigo guía contigo yo les quiero irá contigo y eso por lo general termina germinando lo que se llama una raíz de amargura mira para adentro mira para adentro mira para adentro mira lo que hay dentro de tu corazón tú quieres ver cosas grandes tú quieres ver cosas que se van a desatar tú quieres ver cosas que van a explotar grandemente mira para adentro y desarte desarte de eso que te está atando y que no te está dejando ver lo que Dios quiere que tú veas esto no le enfoque sigue enfocando para allá pero quiero decirte quiero decirte a ti si ha detenido tu bendición de una manera que tú no ves cómo la puedes tartear te han ido desarmando al grado que viene por instinto la pasión que tú tenías por el evangelio la pasión que tú tenías por aquellas cosas ya no la tienes que te han robado brutalmente lo que Dios había conquistado para ti y te había dado que te ha hecho muy difícil levantarte porque hasta un punto te has sentido sola yo no tengo otra cosa y ciertamente tus lágrimas dan testimonio de que es así y que el Espíritu Santo te está ministrando pero en este preciso momento quisiera tú y le has dicho al Señor Señor ¿qué voy a hacer? Señor yo necesito que tú hagas algo Señor esto que me está haciendo me está destruyendo me está destruyendo y soy la única que aquí en esta casa estoy sirviéndote y por qué yo estoy sufriendo tanto ¿sabes una cosa? son palabras que le hablaste al Señor y el Señor no se equivoca y el Señor lo está revelando porque yo tengo que pasar por esto ¿sabes por qué? porque en el día de hoy el Espíritu Santo ha venido ministrando a usted y hablándote y dice el Señor tienes que comenzar nuevamente con tus nuevos rudimentos tiene que comenzar con el ser lo que yo te llamé pero tiene que primeramente deshacerte de lo que te está acechando en tu corazón de lo que te hicieron de los que no te quieren de los que han manchado posiblemente tu nombre a esos si quieres sale el victoriosa hoy de este lugar tú tienes que comenzar a otorgar un perdón ya usted le vaya por favor tienes que comenzar a otorgar un perdón porque te han arropado y te han acechado de tal manera que te desalmaron vienen por instinto y no vas a poder ver gloria de Dios porque cada día se va a entrecer más tu corazón y hasta ya estaba pensando hasta ni volver más por eso Dios te declara hoy que vuelve y retomes lo que es tu responsabilidad porque se se albergó una ofensa dentro de ti y la ofensa que hay dentro de ti ha estado tanto tiempo que te ha estado calcomiendo hasta el deseo de servirme dice el Señor por eso amados hermanos Dios está llamando a esta iglesia Dios está llamando a esta iglesia a que lo que están pidiendo a lo que quieren que en esta iglesia suceda conlleva el que cada uno de nosotros tengamos que reconocer y entender que estamos atrapados estamos atrapados en algo que no podemos deshacernos de él en algo que no hemos podido nosotros liberarnos y es porque la ofensa que hemos recibido de alguien de algún amigo de algún hermano de alguien no ha estacionado de tal manera que no nos ha dejado crecer y mientras tú tengas amargura tú no podrás adorar mientras tú tengas amargura no podrás alabar mientras tú tengas amargura no podrás en gloria ante Dios aleluya hay decisiones que hay que tomar ya de antemano ¿cuántos quieren ver cosas grandes? amén y esto no es cuestión de ponerse a gritar aquí Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer esto no es cuestión de chiji chija esto es cuestión de tu comprometerte tú mismo con Dios esto es cuestión de tu tomar determinaciones de que voy a servir a Dios para ver gloria de Dios manifestada en mi vida en mi casa en mis hermanos en mi familia en todo lo que yo toco será prosperado será bendecido porque el Espíritu de Dios está sobre mí el Espíritu de Dios está sobre mí gloria a Dios en esta mañana anoche me fui a la temprano salí de aquí me fui a orar y oraba y daba vueltas y yo daba vueltas y decía señor no veo que baja nada y ella me he puesto toda la noche preocupado con el señor porque no bajaba nada esta noche esta mañana me levanto muy temprano preocupado señor yo tengo una responsabilidad con ese pueblo y tengo que llevarle un mensaje a este pueblo y no tengo nada aleluya y Dios lo único que me dijo es lo que yo tengo está dentro de ti gloria a Dios aleluya gloria a Dios santo santo lo que yo tengo ya lo puse dentro de ti oh poderoso Dios la palabra está en ti las promesas están en ti el predicador decía el viernes estamos viendo en la época que ya no hay que buscar mucha confirmación nosotros tenemos un espíritu santo que está dentro de nosotros ¿sabe una cosa? miren una cosa esto no lo dijo pero yo estaba analizando una cosa ¿sabe una cosa? Gedeón y todas aquellas cosas muchas veces buscaban mucha confirmación porque no tenían convicción dentro de ellos y no tenían quien lo guiara pero dentro de nosotros hay un espíritu santo que lo guía a toda la verdad a toda la justicia venga un espíritu santo que está dentro de ti venga un espíritu santo que está dentro de ti ¿sabe una cosa? lo que dice la palabra cuando Cristo comenzó a presentar lo que iba a manifestarse ¿sabe una cosa? en el libro de Juan él comienza a manifestarse desde el desde el capítulo 14 capítulo 14 al 17 él estaba mostrando lo que había de venir y estaba haciendo la presentación de lo que iba a ser el espíritu santo entonces ¿sabe una cosa? yo recibí una visión santo Dios entonces yo recibí esta palabra esa la recibí yo para mí cuando él dijo él dijo esta palabra dijo que él nos revelará a toda la verdad y a toda la justicia santo eres Dios todopoderoso hay alguien que nos va a revelar a nosotros lo que es la verdad y lo que es la justicia y es algo que ya tenemos dentro de nosotros es algo que ya no tenemos que buscarlo desde el momento en que aceptamos a Cristo desde el momento en que tomamos la decisión de servirle a Cristo hay una guianza del espíritu santo dentro de ti que te guiará a toda verdad a toda justicia que lo que tú hagas eres hombre de Jesucristo que da eso entonces están detenidos están detenidos porque tenemos que tener un espíritu limpio santo Dios tenemos que creer que Dios lo va a hacer pero mientras de nosotros tengamos malestares dentro de nuestro espíritu de la misma manera en que nosotros podemos determinar cuando tenemos malestares dentro del cuerpo hay malestares dentro de nuestro espíritu que no nos hacen funcionar adecuadamente como tenemos que funcionar para que Dios se manifieste se glorifique en medio de todo lo que hacemos para su gloria amén diremos que alguien podrá salir por ahí y decirme oye pastor esa palabra estuvo poderosa esa palabra tú sabes una cosa no hacemos nada con eso nada comenzamos a hacer cosas productivas cuando nosotros de nuestra propia voluntad digamos que esa palabra se mete en cuanto por oiga dentro de mi vida esa palabra termino con esto termino con esto hay gente que caminan a maniguetar antes había un carrito que le decían el Ford de maniguetas era que había que darle maniguetas maniguetas para que prendiera y hay gente que hay gente que necesitan un maniguetazo de un corito o de una adoración y de una manifestación grande para que ellos entonces también se 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 ol se 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 hay gente que esto se 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 Ay, mire, emocioname para que el espíritu se active. Oh, gloria a Dios. Mira, emocioname para que mi espíritu se active. Por favor, emocioneme. Dios, aleluya. Emocioneme para que mi espíritu se active. Dios, gloria a Dios. Yo tengo que estar activado para que mis emociones creen cosas grandes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te ves que como el Señor no ha escuchado. Es que no escucha. Te oí. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Todo poderoso Rey.